Para todos mis queridos latinos que son emprendedores y además muchos de ustedes emigrantes. Este momento de nuestras vidas, con tantas situaciones tan retadoras y duras que estamos viviendo, no solo nosotros sino el mundo entero, seguramente muchos de ustedes están sumergidos en una profunda frustración, nostalgia y sufrimiento. Pero lo que más me preocupa es que puedes estar pensando en renunciar a tus sueños porque te parecen ya imposibles de alcanzar. La verdad es que sí, estamos en un momento muy duro de recesión y crisis, pero te has preguntado cuál es tu miedo sobre la recesión si sientes que ya lo has perdido casi todo. La recesión es una situación mundial, no individual. Son momentos como estos los que han hecho que muchas personas hayan amasado grandes fortunas en muy corto tiempo. Ahora te toca verlo a ti como una oportunidad, pero para eso debes reconocer tus frenos, tus obstáculos, limitaciones y así poder liberar todo el poder que tienes. Es por eso que he creado un programa que se llama Libera tu Poder, donde tendrás la oportunidad de participar en actividades para descubrir los verdaderos pensamientos que te frenan, no los que te han hecho creer como la falta de dinero y tiempo. Este programa te moverá en todos los aspectos de tu vida, mental, emocional, física y espiritual. Sí, física, porque te aseguraré que bajarás peso, mejorarás tus condiciones y relaciones con tu entorno y contigo mismo. Durante 21 días tendremos reuniones en vivo, online, ejercicios físicos, meditaciones, música, seguimiento de staff, preguntas y respuestas, entre muchas cosas. Si alguna vez te has dicho, no sé cómo empezar, me siento perdido, ni sé cómo salir de esta espiral, este es tu momento. Estoy tan seguro de lo que puedes crear, que si durante las primeras 24 horas sientes que esto no es para ti, te devolveré tu dinero completo. Ahí está, ya no tienes nada que perder, solo ganar. Regístrate ya, nos vemos. Regístrate ya, nos vemos.